Continuamos con... No, 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 no vaya a arrancar la mesa, es solamente, solo el corazón. Al corazón. Ahí. Qué miedo. Bueno, Fernando, vamos a... Va, ¿cuántas nominaciones a los Óscar ha recibido en su carrera Jack Nicholson? Doce. Sí. Pasa. ¿Cuántas horas duró la partida de Canicas más larga de la historia? 60. Menos. 45. Menos. 30. Menos. 25. Más. 26. Sí. El... 30. Menos. 29. Sí. ¿Cuántos años tenía Elvis Presley cuando grabó sus primeras canciones para la RCA? 18. Más. 20. Más. 30. Menos. 26. Menos. 21. Sí. La transmisión en color por televisión. No vale. ¿En qué año? Se realizó la primera transmisión en color por televisión. 1900. Menos. 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 44. Menos. ¡Cuánto! La transmisión en color fue en 1928. Ahora preguntaremos. Se transmitió en color. Y supongo que serían pruebas porque yo creo que en el 28 no se emitía en color. Pero bueno. Tenía. una explosión muy simpática. Mira, vamos a ver. No, no. No, no. Oye, curiosamente... A ver tu carita como de dolor. No, pero ha estado bien, ha estado bien. Por favor, Vanessa. Tu corazón, a donde te dije, ahí. Ahí. En mil... En mil... Ochocientos... Cuarenta y tres. Ahí estaba ya loquísima. Sí, ¿no? No. 500. ¿Cuántas escaleras mecánicas tiene la red de metro de Washington? Eh... Mil. Menos. Ochocientos. Menos. Setecientos. Menos. Quinientos. Más. Quinientos cincuenta. Más. Quinientos setenta. Más. Quinientos ochenta. Más. Quinientos noventa. Menos. Quinientos ochenta y cinco. Más. Quinientos ochenta y seis. Más. Quinientos ochenta y siete. Más. Quinientos ochenta y ocho. ¿Cuántos millones de dólares recaudó la gira? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones? Menos. ¿Cuatrocientos treinta? Más. ¿Cuatrocientos treinta y cinco? Más. ¿Cuatrocientos treinta y siete? ¿Cuatrocientos treinta y siete? Estabas casi a punto. Ya lo había dicho. Pero, pero chico, explotó. Explotó. Bueno, vamos a ver la repetición. Más. Acá, la carita está bien. Pero bueno, también, oye, no, no, no ha habido mucho... Ponga esa cara, Vanessa, si la primera siempre acierta Por eso Bueno, venga, va ¿Cuántos gramos pesa la cámara fotográfica desechable más pequeña del mundo? 20 Más 30 Más 40 Más 100 Más 200 Más 700 Menos 650 Menos 630 Menos 620 Menos 605 Menos 600 600 Menos 595 Menos Hay 400 Menos 300 Menos 200 Más 250 Más 270 Menos Hay 259 Menos 258 Menos 55 255 255 Sí Desfile de carritos de golf de la historia 300 Más 400 Más Más 2000 Más 3000 Póntelo aquí 4.000 4.000 Menos 3000 Más 3500 Menos 3400 Menos 3300 Más 3450 Menos 3430 Menos 3428 Menos 3410 Menos 3408 Estás empeñado 3400 Menos 3300 Más 3.325 Menos 3.322 Menos 3.321 El cuadro más caro del mundo 800 Menos 600 Menos ¡Ah! Eso no vale Se lo ha dado punto Bueno Eran 140 Eran Que Vamos a ver la repetición Mira, mira Mira Pero mira tú Y tú estabas más goblado que ella Mira Has dado como un paso de baile Ahí, ahí Bueno, venga Vamos a subir los marcadores Y a Vanilla Que un puntito más Con 10 Que tenía 11 ¡Ah! Esta prueba la conocéis todos muy bien Ya sabéis lo que tienen que hacer los concursantes Tienen que pasar por los troncos con su salmón Y al final del todo pues meterlo en su Cesta Pero ¿Pero qué haces ahí? De verdad Que esto Son salmones No merluzos como tú Anda Sal por ahí Merluzo Vaya Y ganará el equipo que consiga Pues más salmones ¿A que sí, Bertín? Bueno, pues Vamos a empezar aquí el lío este Eh, tu equipo va Eh, señores Va a empezar ya Son dos tándares Tres minutos Cuatro puntos para el que gane Y dos para el equipo que pierda Así que tú desde aquí Animas ¿Puedo ayudar? Animas ¿Puedo ayudar? Pues preparados ¿Listos? ¡Tiempo! ¡Vamos! Venga, ahí va el primero ¡Bien! Ahora ya ha empezado el problema Y sabes que están a distintas alturas Y tienes su gracia eso ¿Sabes? ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Eso llevaba cara asustado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chapuz! ¡Chapuz! Es mejor que se pare un poco los rulos Es mejor que se pare un poco los rulos Por otro ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Despacito, despacio! ¡Ahí está! Nada, cuando quieren arrastrase es imposible O sea que esto o lo pasas corriendo O no hay manera Bueno, ya va, ya va el segundo Hay los que rebotan, ¿sabes? Se caen con uno, rebotan en otro Pegan dos rebotes ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uy, qué leñazo! De espalda y de cabeza Esas ha aplastado lo que te dije ¡Uy! Bueno, bueno Que espatarre No pasen del segundo Bien, 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 bien ¡Ay, bien! Vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí No sé si ha valido, yo creo que no, ¿eh? No, porque... Porque no se puede entrar arrastrando Hay que pasarlo de pie Arrastrado no vale Perdiendo gas, como la miraban perdiendo gas 28 segundos, 27 Cogen velocidad los dos primeros troncos y luego pierden gas ¡Uy, va! ¡Uy, va! Vamos, bueno, bueno Ahí está No pasa de la segunda, su cita ¡Ay, ya! No, no, así no 9, 8, 7, 6, 5, 4, ya está 2, 1, 4, ya está ¡Mira, mira, 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 mira! Bueno, eso va al día, ¿no? Está fuera, está fuera de tiempo Sí, sí, ha habido mala suerte en ese último Que por uno que ha pasado así sobrado Resulta que estaba fuera de tiempo Venga, vamos a ver la rep Bueno, como siempre Como siempre, los tronquitos giran Todos van al agua Buena voluntad y unos cuantos que han pasado Los demás todos al hoyo Y esos que van arrastrando creo que no valen Hay que pasar de pie Y saltando Bueno, segunda tanda Que es tu equipo Aquí comentas conmigo, Vanessa, venga, va Pues preparados, listos, tiempo ¡Vamos! Ahí va el primero Bien, bien, bien Bien, ahí, ahí, ahí Bien, ahí ¡Sí, señor! ¡Ay, donde acaba el pescado! ¡Uy, uy! ¡Toma ya! No sé si es... Ahora nos dirán los árbitros Porque por lo... Venga, va Venga, que no se mueven ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Qué pena! ¡Sí, sí, sí! Ese también... Ahí vamos, venga Ahí las chavalas ¡Uy! Ahí está la entregadita desde el principio Ahí ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Uh! Se ha abrazado, se ha abrazado ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buena! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, 1,40! ¡Siguen pasando como pueden! ¡Ay, va! ¡Ah! ¡Vaya, tela! ¡Venga, yo creo que... ¡Venga, decidido! ¡Mira, y va uno... Todavía va uno seco ahí ¡Es verdad! ¡Toma! ¡Uy, uy! ¡Macha atrás! ¡Uy! ¡Venga, vamos a ver! ¡Vamos! ¡Mucho miedo tiene esta! ¡Se ha dejado el pescado arriba! ¡Uy, no! ¡Ahí está! ¡No! Mira, esta no se ha caído todavía, ¿no? ¡Uy, esta ha entrado con más... ¡Este todavía está seco! ¡Mira, ahí va! ¡Ahí va! ¡No, ya se mojó! ¡Ya se mojó! ¡Uy! ¡A ver, es que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, no! ¡Es que claro! ¡Nada, están dando vueltas muy rápido! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Venga, va! ¡Venga, la cosa está... ¡Qué daño, qué daño! Bueno, venga, vamos a ver la repetición ¡Uy, esa ha pasado como chiquito! ¡Cuidadín! ¡Ahí van! Recateando por la pared ¡Oh! ¡Oh, qué tortazo más gordo! Mira, ese es... Se ha arrepentido, a mitad camino se ha querido volver Y esto no es para mí Ahí siguen todos, ¿eh? Otros... Bueno, bien, pues vamos a ver el recuento que nos va a hacer Natalia, que está allí Ahí va Ahí va A ver quién... ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Bueno, bueno, bueno ¡Bien, bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cuatro! Así que es el momento de subir marcadores y vemos cómo va quedando la cosa Dos puntitos para Vanilla Porque sería 18 puntos ¡A ver, Vanessa! ¿Cómo que no te lo imagina? ¡No! ¡Qué poca imaginación tienes, hija! Pues mira, pues aquí en el Grand Prix todo se puede hacer realidad ¿Así? Con esto solamente hago chas ¿Me buscáis, chicas? ¡Pero bueno! ¡Pero qué guapo vienes! Es que no se entera aquí, mi amiga Yo hago chas y aparezco a tu lado ¡Claro! Mira, aquí estoy aquí con mi amigo Juan, guapera Vamos a surfear un poquito A surfear por la playa ¿Qué te parece, Vanessa, si tú nos explicas la prueba? Ya aquí Juan y yo la hacemos Los surfistas de amarillo y azul tendrán que pasar por debajo de la ola Saltar la valla Para llegar a la piscina de espuma Así, Natalia, muy bien Y tú no te has atrevido, eh, bonita No, 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 yo llevo tacones Bueno, yo me tapo porque es que sin tacones yo ya me quedo aquí Bueno, una cosa muy importante Lo habéis hecho muy bien A ver si tú te atreves un día, Bertín Lo han hecho divinamente No faltaba más que el saltito final y a la espuma Y decir quién gana, Bertín Bueno, decir quién gana, el que caiga más veces ahí dentro Pero con la tabla de surf y con el cuerpo entero No vale que meta una pierna y luego de rebote No, no, no Aquí con un salto entero Con la tabla y todo ¿Qué te parece? No, no, me parece que se pone todo esto Echonarrinado de espuma y todo eso Pero está bien Una por cada equipo Tres minutos Tres puntos para el que gane Y uno para el que pierda Empieza a vanilla que los veo preparados ahí ya Eh, preparados chavales Tres minutitos Y a ver si sois capaces de saltar y caer aquí en la piscinita Que si no vamos a perder Preparados, listos, ya Vamos Ahí va el primero Esa está de miedo, tú Ha tirado el tío, se ha tirado el tío de cabeza ¿Qué le ha pasado? Ha estado cachondo El primero se ha tirado hasta de cabeza El tío, uy, uy Ahí van dos ya Entran ya con Pegan un saltito con demasiado ímpetu yo creo Bueno, ay, 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 ay Es como un rano el tío Qué bueno Bueno, se ve clarísimo los que han entrado Miren, miren la pinta que lleva este Ahí va, ahí va, ahí va otra vez Bueno, esa no ha valido, eh Porque ha entrado Es el tío fenómeno Bueno, seguimos Estamos a un minuto treinta Vale, ahí va otro, ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro que mueva en la piscina Ahí va otro que mueva en la piscina Están entrando muchísimo, eh Están entrando muchísimo Uy, no, no, ese no Venga, que este le ha cogido el aire ya Este le ha cogido el aire Ahí va otro Pero si no se sale rápido La piscina no se pone en su sitio Subiendo la piscina para atrás Pues claro, vaya leñazo que se ha pegado ese Venga, va, 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 vamos otro Vamos otra vez No te puedes perder a Katy Perry En el espectáculo del med ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!